En América final, en el segundo puesto de la general, mismos puntos para Guadalajara, pero mejor diferencia para Las Águilas, pero su chivas se ubica en el tercer puesto, van a tener unos días de descanso en lo que se define el repechaje. Nosotros hacemos contacto hasta Guadalajara con Jesús Verral para que nos cuentes, Jesús, lo último de las chivas de cara ya a este inicio de la liguilla. ¿Qué pasa con el rebaño, Jesús? Saludos. Saludos, Adal. Buenas tardes para ti y para todos en Fútbol Picante. Pues aquí el equipo del Guadalajara que continúa trabajando en lo que será su duelo primero de este día jueves ante el Tepatitlán, justo aquí en las instalaciones de Verde Valle para no perder ritmo. Y la siguiente semana a la espera de rival, de saber contra qué equipo puede jugar chivas. De hecho, solamente hay tres que no pueden enfrentarse en cuartos de final. Pachuca, San Luis o Santos, por cuestiones de acomodo, ellos no pueden ser rivales de chivas. El resto pudiera ocurrir. Sin embargo, el cuerpo técnico está a la expectativa de esta situación que probablemente se define el domingo. Y la buena noticia es que cuentan con todo el plantel, a excepción de JJ Macías, que entendemos regresará a finales de 2023. El resto está apto para el partido de la siguiente semana en los cuartos de final. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Perfecto, Jesús. Gracias por el reporte. Siguieros pendientes, por supuesto, de lo que suceda con estas chivas y también con las águilas. Insisto, en estos días de descanso, esperando que se definan los últimos invitados a la liguilla con el tema del repechaje, que a veces podría, no siempre, pero podría perjudicar a esos equipos por la pausa del pueblo. ¿No tenemos enviado en América hoy? De momento no, Jared. ¿Pero tienes alguna duda de las águilas? No, no, no. Es que cuando haya alguien más, pues sí, primeramente vamos al nido de las águilas. A ver, Jared, es la segunda vez que te lo digo. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles de qué? De Chivas. De no maltratar a Chivas. Ya no hablamos de América. Sí, América está entrenando, anda bien. Hablemos de Chivas primero, Jared, por favor. Los miércoles es un día sagrado, ¿ok? Luego hablamos de América. Pero ahorita de los dos. Ahorita podemos hablar de los dos, sí. Ni más porque yo quisiera tampoco, Rafa, pero bueno, ya está la dinámica. A ver, ustedes me van diciendo... El primer productor es americanista. No, afortunadamente no. Afortunadamente no, Jared. Es Chivas hermano. No, siempre lo mete para todo. Bueno, hay que hablar de América, hay que hablar de América. Es un equipo muy grande, no tengo problema. Nunca he tenido un problema en reconocerlo. Ustedes me van diciendo con quién se quedan entre Chivas y América de estos tres tópicos. ¿Quién llega mejor? ¿Quién tiene mejor director técnico? Y la semana de descanso, hablando de pros y contras, me van a decir, como todo es positivo, a quién le viene mejor esa semana de descanso, ¿sale? A ver, ¿quién llega mejor, Jared? ¿América o Chivas? Hay dos. Futbolísticamente creo que llega mejor América, pero anímicamente y emocionalmente creo que está mejor Chivas. Así es que... ¿Empate? Empate. ¿Empatito? A ver, Rafa. No, para mí llega mejor América. O sea, en general, para establecer esto, pues sí tienes que ver el comportamiento de toda la temporada. La cosecha de goles conseguía ofensivamente, defensivamente, como corrigió. O sea, en general, ¿no? Defensivamente está mejor Chivas. Perdió un partido Chivas y mal no recuerdo, perdió tres, ¿no? Ganó más partidos que América Chivas. Sí, sí creo que llegan muy parejos. Coincido también con Jared, el aspecto anímico, creo que Guadalajara consiguió algo que a lo mejor ni internamente se imaginaba. Sí, porque no creo que nadie se atreviera, ni el técnico, ni el plantel, ni directivos, ni aficionados, de hablar de 34 puntos. Claro. Es la verdad. Sí, sí, sí. Pero sí creo que en lo futbolístico, que al final coincidimos, ¿no? En lo futbolístico me parece que América ya era mejor. Lo dejamos en América. Yo también creo que América llega un poquito mejor. Los dos muy bien, pero un poquito mejor. América. América, hablemos del trabajo de los técnicos, Paunovic con una muy buena temporada, Ortiz ya con un equipo que conoce, que ha trabajado, pero si lo acotamos solamente a lo que hemos visto en este torneo, para ser justos con Paunovic, que es el primero, ¿quién tiene mejor o quién ha tenido un mejor director técnico en este torneo? ¿Chivas o América Jared? Me tendría que quedar con Tano Ortiz, creo que ha sido mucho más regular. El ser regular siempre te daba un significado de que estás trabajando bien y el perder solamente un partido en este torneo, pues obviamente que fuiste mucho más regular. Aunque hayas terminado con los mismos puntos, pues yo creo que nunca vimos a América hacer partidos tan malos o que fuera goleado como si lo fue el equipo de Chivas. Ok. ¿Rafa? Ortiz. ¿En serio? Sí, sí. ¿Por qué? No, respeto y le aplaudo el trabajo de Paunovic, igual que hablé de la campaña que hizo, también el trabajo de este hombre, me parece que quitando hierro, y a lo mejor a Mauri, nadie esperaba que hiciera ese trabajo. De acuerdo, seguramente hierro a Mauri, yo creo que no, dijo, bueno, me la estoy jugando, ¿no? Sí, pero tuvo, vaya, se le presentaron oportunidades para ir sorteando ciertas dificultades y lo hizo atinadamente y creo que el tema de motivación ha sido su pieza fundamental. Y yo creo que, ¿sabes qué? Una cosa que a lo mejor no hemos hablado tanto, Rafa Adal, disciplina. Sí, claro. Disciplina no solamente, disciplina y exigencia, ¿no? Exigencia dentro de la cancha y disciplina fuera de la cancha. Claro. Para mí creo que esos han sido dos puntos claves en el equipo de Chivas. Y que era un punto que siempre afectaba a Chivas, la indisciplina, la fuera de cancha. Sí, sí, sí. Yo sí me voy a quedar con Paunovic, porque ¿cuántas veces no ha llegado un técnico de fuera, no solamente extranjero, sino con poco o nulo conocimiento de la liga? El tiempo de adaptación, es que no conoce el sistema, y lo dices muy bien, Rafa, cuando llegó y me incluyo, ya los que pensaba que era otra decisión muy mala de Guadalajara. Esperabas un hombre más rimbombante, ¿no? Esperábamos un hombre más rimbombante, esperábamos a alguien que conociera el entorno, la liga, al futbolismo. Sí, pero sí que tuvieron una trayectoria como más, ya, bueno, es que hizo esto, hizo aquello, hizo aquello. Pero entonces, ¿por qué no lo pones, Jareda? ¿Cuántos técnicos no llegan de fuera y fracasan en el mismo Guadalajara, eh? Es que dicen, lo importante no es llegar, es mantenerse. Y para mí creo que Tano Ortiz se ha mantenido y se ha mantenido en una muy buena línea. Habría que hacer memoria, pero yo creo que realmente así, en este nivel de éxito, o sea, de cumplir una campaña tan exitosa, entendiendo que hay un desconocimiento del fútbol mexicano, porque nunca estuvo aquí, se podría emparejar, que claro, llegó con mucho mayor prestigio, Leo Benjáquer, cuando llegó a la América. Sí, señor, sí, señor. Ese trabajo. Podríamos hablar, a lo mejor, del trabajo que hizo Pasarela con Monterrey. Sí, también. Pero si te pones a ver, en un porcentaje elevadísimo, les ha costado y muchos han fracasado en su primer intento. Bueno, Javier Azcargorta con el mismo Guadalajara, ¿te acuerdas? No, y Ardiles. No le fue mal, le fue muy mal. Y Ardiles. Y Ardiles. Sí, 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 yo por eso le doy tanto valor a Pau. Y Ruggeri. Sí, digo, después ya Ruggeri con el tiempo, lo conoció, pero de primera intención también. No, no, el primer torneo muy difícil, complicadísimo. Por eso yo le doy tanto valor a lo que está haciendo Pau Novich, y con puros futbolistas mexicanos, y con una nómina inferior a la de América. Y otro punto, sin refuerzos, porque el refuerzo fue Pocho Guzmán. Sí, señor. No, pero muy bien. No, no, claro, pero sin refuerzos. Sí. Un equipo que venía arrastrando dificultades. A ver, por último, la semana de descanso, ¿a quién le viene mejor? ¿A América o a Chivas, Javier? Tendría que venirle mejor a Chivas, por lo que mencionaste anteriormente, un técnico que acaba de llegar y un técnico que quiere ir perfeccionando todas las cosas. También, aparte agregaría una cosa, como quiera que sea la recuperación, porque me parece que Chivas basa mucho su juego en el desgaste físico. Es cierto, es cierto. Yo con América, por el tema de cendejas, creo que después de esa lesión que sufre, tema muscular, le puede venir bien estos días para recuperarse, y ver si puede estar entonces con América. Así entonces, el ejercicio, estos contrastes entre Chivas y América. Yo no quería hablar de América, Jaret tampoco, espero que Rafa tampoco, pero bueno, ya cumplimos, ya. Los siguientes bloques podemos hablar de cualquier otra cosa.